Y siempre listos para salvar el día. No te pierdas el nuevo episodio de tu patrulla canina preferida. Pau Patrón, lunes 23, a las 4 y media de la tarde en México y Colombia, en Nick Jr. Siempre listos. ¡Adiós! Siempre dispuestos a ayudar. No hay trabajo difícil para un Pau Patrón. No hay problema que no puedan enfrentar. Los perritos Pau Patrón salían otro plan perfecto. La mejor patrulla de rescate llegó para triunfar. ¡Listos para la acción que te reivén! Pau Patrón, de lunes a viernes, a las 9 y 50 de la mañana. Seguido por Bachi Vives. Si hablar como una charla quieres hacer, mucha atención debes poner. ¡Infantánsica idea! ¡Pau Patrón, te compras! No te pierdas los chispavillosos episodios de Little Charmers. ¡Infantánsicos! De lunes a viernes, a las 8 y 55 de la noche en México y Colombia, en Nick Jr. Conoce a Vives. Una línea súper inventiva o inventiva. Está lista para enfrentar cualquier desafío. ¡Inventiva! Y su espíritu aventureño. Ella enfrenta cualquier corredor y está de la línea unicida. En su próxima aventura en Viva. ¡Cuáles son de Lunes a viernes. 10 y 40 de la noche en el 740 Colombia. ¡En Nick Jr. ¡Infantánsicos! ¡Un saludo! ¡Infantánsicos! ¡Infantánsicos!